¿Qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente a través de nuestra página de Alex Multimedios y estamos nuevamente reiniciando este programa que es Personas Extraordinarias el día de hoy continuamos en nuestro municipio de Berriozabal, específicamente en el barrio San Marcos venimos a conocer una historia maravillosa, la historia de Tita, una niña valiente una niña que a pesar de tantas dificultades sigue en pie de lucha y sobre todo siendo feliz con toda su familia gracias familia Jiménez Sánchez por recibirnos el día de hoy para platicar sobre una historia maravillosa una historia que nos ha conmovido durante mucho tiempo que hemos estado en contacto con la familia y vamos a conocer a cada uno de ellos, gracias nuevamente y les voy a pedir por favor que se presenten ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Maribel, soy mamá de Tita ¿Y? Yo soy Marta del Carmen Marta del Carmen, conocida como Tita ¿Y también? Yo me llamo Héctor David, papá de Marta del Carmen, conocida como Tita Este es la familia Jiménez Sánchez quienes el día de hoy vamos a conocer un poco de esa historia conmovedora la verdad y estamos acá para apoyar y también para pedir que ustedes se sumen a este proyecto que es la historia de Tita así que vamos a platicar con ellos sobre realmente lo que está sucediendo en sus hogares es algo que quizás muchas personas conocen, quizás otras van a conocer a través de esta plataforma y vamos a ver de qué manera podemos ayudar y sumarnos a este proyecto Les explico un poco de la historia que estamos el día de hoy narrando nuestra amiga Tita tiene aproximadamente 14 años y está próxima a cumplir los 15 verdad esperamos que vamos a hacer una gran fiesta para celebrar Tita es una niña que desde la muy corta edad comenzó a padecer lo que es la diabetes infantil lamentablemente con el paso del tiempo esto se ha ido empeorando y esto ha dificultado muchísimo la economía de la familia Jiménez Sánchez entonces ellos son padres muy amorosos, padres que han luchado durante muchos años sobre este padecimiento, ¿cuánto tiempo tiene que estamos en este proceso? Pues va a ser 4 años que tiene la niña de diabetes 4 años, 4 años difíciles me imagino Sí, difíciles, venimos luchando día a día con lo que comentaba y hemos pasado unas ocasiones bastante dolorosas, ¿verdad? a veces no quisieron acordarnos pero nos hacemos falta, ¿verdad? más que nada por mis hijos, por los hijos porque ellos tenemos que dejarlo adelante cuénteme, ¿cómo se enteran ustedes de esta enfermedad? pues a medida de que ella pues era gordita y nos empezamos a dar cuenta que tenía diabetes y empezó a tomar mucha alcohol y ya entonces le digo a mi esposa pues la niña está corta, está, como que está mala la niña porque ella nunca acostumbra a tomar tanta alcohol y pues en esos 8 días que nos dimos cuenta le hicimos un estudio y nos sale que tenía diabetes entonces nos mandan a hacer otro que nos entregaron a los 3 días y salió un positivo entonces desde ahí venimos luchando, ¿verdad? lamentablemente el doctor no era este, es de su... ¿su fuerte? sí, su fuerte, entonces él nos dio un insulina que íbamos a poner a ella pero no era lo suficiente que su cuerpo requería entonces en ese mes que ella, nos enteramos que sale con diabetes ya este, pues le da su primera cae en coma diabético entonces nos dijo el doctor, no la niña pues está bastante mala y esperemos en Dios de que los medicamentos hagan atención en ella porque este, más que nada ella sí ha avanzado su diabetes pero gracias a Dios salió de una es guerrera, ¿verdad? sí es una guerrera que va luchando día a día, también ella entonces, desde esa fecha le digo hemos venido luchando luchando con su enfermedad de ella en los medicamentos, más que nada porque son bastante, bastante caros entonces, le hemos sacado ahí adelante la niña pues con la ayuda de mi esposa con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi familia, ¿verdad? con la ayuda de mi esposa y también que nos hemos acuerdado un poquito pero, es más fuerte, ¿verdad? nosotros, como padres tenemos que hacer fuerte para atacarnos de mi esposa pero, ahora sí que lo pusimos en la mano de Dios y hasta él nos ha apoyado hasta hoy en día porque es muy difícil, la verdad difícil más hace 20 días porque se nos vio en esa situación de que entró en este en terapia intensiva pues, era así que los doctores ya no nos daban esperanza pero, con la bendición de Dios aquí seguimos adelante y por ella luchamos con nuestros más hijos también porque yo ya salió uno de ellos sí la familia Jiménez Sánchez tiene cuatro hijos de los cuales son tres varones y Tita es la única mujer de la familia entonces es un proceso bastante doloroso que nos platicaba en este momento un proceso bastante largo bastante desgastante económicamente desgastante físicamente pero ellos han luchado por amor a su hija por amor a sus hijos por amor a su familia y sobre todo por querer ver bien a Tita pues, ahorita estoy bien gracias a Dios a veces me pongo mala me pongo triste a veces pienso por mis hermanitos que ya no lo puedo ver ya a veces ya pienso en otras cosas a veces les digo a mi papá que ya no los voy a ver mis hermanos ya no me voy a volver a ver otra vez en mi casa y es que este estoy este me pongo triste a veces porque este pienso en otras cosas que ya no voy a este a hacer ese este como les digo a mi papá quiero mis nietos ahora por mis quince y si bien estoy pensando si me si no hay buenos días ya no me lo van a poder hacer y Dios es que estoy pensando estoy contenta de de aún seguir luchando tienes fuerzas te sientes contenta de seguir luchando si tienes fuerzas todavía para continuar con este proceso estamos seguros que primeramente Dios esto se va a mejorar porque platicábamos que es una es una enfermedad por llamarlo de esa manera donde es un proceso largo además de ser largo es un proceso costoso el cual vamos a sumarnos para que esto se pueda ir mejorando y sobre todo también Tita esté de mejor manera platicamos con Tita y ella nos comenta que está próximo a cumplir quince años si Dios se lo permite el siguiente año estará cumpliendo los quince años y estamos seguros y contentos de la verdad que va a llegar ese día estamos muy contentos y confiados en Dios que ese día va a llegar y vamos a celebrar junto con con la familia de verdad vamos a a luchar para que esto esto siga adelante vamos a a solicitar también y estamos invitando a usted que nos está viendo a que se sume se sume a este proyecto que es la historia de Tita una historia que nos está platicando la familia Jiménez Sánchez en la cual vamos a a que nos cuenten qué es lo que en qué se le puede apoyar qué requerimos dónde lo podemos encontrar y sobre todo de qué manera poder apoyar a esta familia nos platicaba que el medicamento es algo costoso verdad y ellos nos van a platicar ahorita qué tipo de medicamento requiere la niña para su tratamiento por más que nada el apoyo que nosotros requerimos hoy día es el medicamento porque es de eso que nos hace un año de vivir de ella porque sin ese medicamento pues ella se lo haría y como le decía mi esposa no queremos no queremos ver la vida que esté sufriendo ahí sabiendo la familia Jiménez se encuentra en el barrio San Marcos acá en el municipio de la ciudad cuál es la dirección exacta de su habitación Mario San Marcos si usted gusta venir a visitar a la familia o algún tipo de ayuda económica o cualquier tipo de ayuda es muy bien recibido en nuestro hogar y usted puede preguntar por la familia Jiménez Sánchez o por puta también pregunte a usted y le van a decir ¿dónde está? de referencia usted pregunta por el campo de fútbol del barrio San Marcos está a unos metros el domicilio de la familia que estamos visitando y usted puede venir platicar con ellos en qué se le puede apoyar y también por ahí hay unos familiares que están ahí haciendo diferentes vendimias si usted está haciendo alguna rifa si usted gusta sumarse vamos a dejar el número de teléfono acá abajo donde puede comunicarse con la familia y también si usted gusta apoyar en alguna contra de alguna rifa que se está realizando de igual forma vamos a dejar el número para que se comunique si usted gusta sumarse al proyecto de la historia de tita la familia Jiménez Sánchez lo que requiere de manera urgente vamos a llamarlo así es un glucómetro el cual estamos viendo en estos momentos por ahí si nos pueden hacer el zoom en la cámara por favor este aparatito que estamos viendo es de vital importancia para tita el cual le sirve para medir lo que es la glucosa donde sonaban verdad este es algo que si usted gusta aportar gusta apoyar económicamente o adquirirlo y traerlo directamente acá al domicilio será muy bien recibido no importa que vengan uno dos tres cuatro los que se puedan son muy bien recibidos porque sabemos que va a ser de vital importancia así que igual los medicamentos que necesitamos son los siguientes los que acá la señora Maribel nos va a hacer favor de explicar en qué consiste y qué es lo que requiere pues sí esta es una de las insulinas que nos sale caro este este es especial para niños este es el que nos sale más carito y esta es la otra la Lantus también la que nos cuesta también más carita y ahora sí que son los medicamentos que necesitamos en el día necesitamos lo que es agujitas para checar su glucosa su tiras reactivas este necesitamos lo que son las jeringas las las lancetas para este también checar las la glucosa y las tiras reactivas que también nos salen bastantitos caritos estos estos medicamentos se requieren del consumo diario si del diario de las tiras reactivas son tres veces al día que le picamos el dedito a la niña pues se gasta bastantito las agujas es las medicinas son de tres veces al día y hay una que lleva más más dosis en el día y también solicitamos lo que es para checar la presión el aparato por motivos económicos pues no se lo hemos podido comprar pero esperemos en Dios que todo salga bien y sabemos que hay personas que nos nos van a apoyar de corazón estamos seguros que usted se va a sumar a ese proyecto usted ya escuchó lo que la familia necesita igual si usted gusta traer algún vívere algún juguete o algo será muy bien recibido la verdad y sobre todo lo más importante lo que estamos solicitando es el medicamento que necesitamos para que Tinta continúe con este con este proceso de en el tratamiento vamos a que nos den algún número de teléfono por favor en cual poder comunicarse con ustedes algún número de teléfono si el número es 961 365 47 47 47 17 es el único número o hay existe otro no hay 961 277 45 92 45 92 solo dos números de la familia de en este caso de Doña Maribel y Don Héctor quienes son los padres de Tinta directamente con ellos usted puede comunicarse y le repito si usted se encuentra o le ofrecen algún producto que están los familiares están ahí organizando algunas rifas algunas ventas de igual forma por favor apoya ahí comprando un boleto apoya comprando lo que se va a realizar para que ese dinero venga a la casa de Tinta así que de esa forma podemos apoyar y estaremos muy agradecidos con ustedes estamos muy agradecidos que estamos seguros que van a a compartir este video y también apoyar a la familia Jiménez Sánchez algo más que quiera mencionar por favor pues si ahora si que de todo corazón se los agradecemos y hay muchas personas que nos conocen pues ahora si que pedirle de corazón sus apoyos y gracias por todo lo que están haciendo también les invitamos a que compartan este video que estamos realizando lo hacemos con mucho amor lo hacemos con la mejor intención de que mucha gente se conozcan y se unan a ese proyecto que estamos seguros seguros que muchas personas se van a sumar para que Tinta cada vez se vaya recuperando y que Tinta esté contenta y sobre todo tenga el medicamento que tanta falta hace para que esté con ese proceso constante la verdad les agradezco muchísimo la verdad que nos hayan abierto la puerta de su casa estamos muy contentos y estamos dispuestos a sumarnos en ese proyecto que estamos seguros que primeramente Dios todo va a salir de la mejor manera Tita te invitamos a que le sigas echando ganas no te desanimes es un proceso quizás doloroso quizás tedioso pero estamos seguros vas a ver que el próximo año vas a estar celebrándose así es la voluntad de Dios unos 15 años de igual forma agradece a tus papás pídele mucho a Dios sabemos que Dios es el único que puede abrir las puertas donde quiera que estemos entonces la verdad si no te olvides de Dios clámale a él vas a ver que él va a tener las mejores posibilidades para ti sale así que muchísimas gracias la verdad algo más que quieran agregar estamos en este momento de que ustedes puedan expresar lo que ustedes quisieran pues más que una verdad gracias a Dios y a ustedes por este proyecto que nos han traído este apoyo esperemos en Dios que se una mucha gente para que para que comprarnos medicamentos de la niña y este para que ella pueda seguir recuperándose porque como le comentaba es doloroso ver a una hija o un hijo este en la cama sin poder hacer nada si pero hoy Dios nos ha creído nuevamente a la niña y como le digo no sé cómo agradecerle o cómo pagarle todo a Dios lo que nos ha hecho hasta hoy día si así es tienen algún número de cuenta bancaria en el cual le puedan hacer alguna transferencia algún depósito o directamente tiene que ser acá con ustedes en el domicilio pues si tenemos una pero si lo tienen físicamente ah bueno entonces vamos a poner acá abajo también en la introducción del video vamos a poner el número de cuenta para que usted pueda hacer alguna transferencia si usted gusta aportar directamente a la casa pues igual viene puede venir a visitar acá estamos en el barrio San Marcos o también a los números telefónicos o el número de cuenta que nos van a proporcionar vamos a poner acá abajo en el video para que usted pueda ahí tomar apuntes y le repito también que vamos a apoyar de la mejor manera que se pueda a Tita esta es la historia de Tita que estamos seguros que mucha gente se va a sumar a este proyecto y también agradecerle por su valiosa aportación que estamos seguros que ustedes van a realizar así que nos van a facilitar por ahí el número de cuenta esta es la invitación y nuevamente les recordamos si usted gusta venir a visitar a Tita se encuentra en el barrio San Marcos la dirección nuevamente por favor es séptima poniente entre segunda y tercera norte número de casa sin número sin número aunque es el callejón usted pregunta por Tita por la familia Jiménez Sánchez y rápido le van a decir donde donde está ubicado así que vamos a esperar y estamos seguros que se van a sumar muchas personas a este proyecto y nuevamente les agradecemos por su valiosa aportación y también por compartir este video esta es la historia de Tita y vamos a continuar y estamos seguros en unos días vamos a volver a realizar ese proyecto para que veamos como vamos en los avances muchísimas gracias la verdad me despido de ustedes mi nombre es Alexis Gutiérrez gracias a los que hacen posible esta transmisión detrás de cámara no hay Gutiérrez y también a las personas que retransmiten nuestro programa muchísimas gracias la verdad así que nos vemos en la próxima y esto es personas extraordinarias hasta la próxima